Virgencita de Cotoca Virgen patrona de Santa Cruz Te adoramos, te cantamos, oh gran señora de amor y luz Te adoramos, te cantamos, oh gran señora de amor y luz Venimos a suplicarte Madre querida, con gran fervor Cobíjanos con tu manto, madre, pedimos tu bendición Cobíjanos con tu manto, madre, pedimos tu bendición Tu presencia la sentimos Llena el alma de paz y amor Te canta el rumor del río, canta el monte y el rosal Te canta el rumor del río, canta el monte y el rosal Ves en las palmeras, el cañabral en flor Aves mañaneras te cantan con amor Virgen de Cotoca, el pueblo a tus pies está Rezando y cantando, pidiendo tu bendición Rezando y cantando, pidiendo tu bendición Ave María Ave María Tu presencia la sentimos Y en el alma de paz y amor, en el alma de paz y amor Te canta el rumor del río, canta el monte y el rosal Te canta el rumor del río, canta el monte y el rosal Ves en las palmeras, el cañabral en flor Aves mañaneras te cantan con amor Virgen de Cotoca, el pueblo a tus pies está Rezando y cantando, pidiendo tu bendición Rezando y cantando, pidiendo tu bendición Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Gracias.